Luego de dar captura a la mujer señalada de haber raptado a un menor recién nacido en San Antonio, Venezuela, las autoridades le siguen la pista al conductor de un taxi, quien fue el que transportó al bebé desde el vecino país hasta la capital norte santandereana. Así lo confirmó el coronel Álvaro Pico, comandante de la policía de Cúcuta. Hubo un taxi que recogió al menor y a una niña, hija de esa pareja, y los condujo desde Venezuela hacia Cúcuta. Ese taxi no creeríamos que fue una labor simplemente de una carrera, porque duró un tiempo esperando a esos menores en un lugar donde los había dejado su padre. Según el oficial, durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el juez no encontró veracidad en las declaraciones del compañero sentimental de la mujer que robó al menor, quien también fue detenido en la vivienda donde se realizó el operativo de rescate. Ha argumentado inicialmente que había, creía que era su hijo, pero las versiones que tenemos, la investigación que hemos adelantado, pues nos conduce a determinar que no existía esa situación. Tanto a la mujer como a su compañero sentimental les dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario por el delito de secuestro simple agravado, mientras que el menor permanece en el Instituto de Bienestar Familiar de Cúcuta y en las próximas horas le será entregado a sus padres. Gracias. 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 Gracias.